Bueno, en el marco de estos festejos y de un nuevo aniversario de la Grimensora en sí, ¿cómo se encuentra la carrera? ¿Cómo se puede hacer un balance desde lo académico? Más que nada, digamos, la participación de los jóvenes, egresados y demás. Mirá, muy buen balance. Este año hemos tenido la suerte de recibir la acreditación por 6 años. Venimos de la semana pasada de un encuentro de la Federación Argentina Grimensora juntamente con la Comisión Nacional de Directores de Escuela Grimensura y de la CONAPEA, de la Comisión Nacional Permanente de Estudiantes Grimensura, donde se ha hecho un balance de cómo viene la carrera en todo el espectro de la República Argentina y hemos conseguido grandes logros. Hemos tenido un año con un ingreso importante de alumnos y mantenemos un egreso con un promedio entre 15 y 20 alumnos de profesionales que estamos entregando al medio, que es muy importante por nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!